Así fue la llegada, así fue la llegada del expresidente Evo Morales a Uyuni, donde a pesar de las horas de la noche, el pueblo lo esperó, lo esperó. Evo Morales llegó junto a Álvaro García Linera, yo creo que la verdad siempre trabajaron de la mano y hoy Evo Morales ha congregado una multitud, eran miles las personas que esperaron a Evo Morales. Vamos a ver cómo fue la llegada del expresidente Evo Morales a este sector de Uyuni. Evo Morales llega hasta Uyuni en este preciso momento, está saludando a la gente acá en Uyuni. Evo Morales, Álvaro García Linera, Jorge Uyuni, son casi cerca a medianoche, hay una gran cantidad de caravana de votos y de personas que no importan ahora, pero sí a la espera del gran líder de la Revolución Democrática y Cultural. Es así, en este momento, el arribo, la llegada, el gran líder. Así que se está. Es así que en este momento continúan las calles del sector de Uyuni, una población muy turística, además, donde se está realizando el saludo por parte del líder Evo Morales, aquí en Uyuni. Vamos compartiendo a través de la red multimedia que ha usado Chicoca. Una multitudinaria participación en la localidad de Uyuni. Reiteramos, es así que va llegando el líder latinoamericano de los pueblos indígenas en este momento hasta Uyuni. La gran participación. La gente que se da modo para buscar saludos. La parte de adelante se está dirigiendo así, toda una caravana. Más adelante está previsto esta concentración. Casi es medianoche, pero el cariño de la gente es enorme. Uyuni lo recibe al líder. El correo que recibe a Evo y Álvaro. Él está moviendo. Es así la caravana. Transmitieron a través de la red multimedia que usa Chicoca. Todo esto del arribo, de la visita. Reiteramos, más de las 11 de la noche llega al sector Evo Morales y la población de Uyuni. Llenó las calles para esperarlo. Acá, desde la baja temperatura, es un calor humano. La emoción de tenerlo acá al presidente de la mejor Bolivia. Que hizo el territorio nacional. Hoy ingresó por el sector de la Criaca y Villazón, de la Argentina. Llegando al pueblo boliviano. Y en ese momento, se va dirigiendo. Al sector de Villazón. Es una caravana. Esto es lo que se está desarrollando en este momento. ¡Aquilado! ¡Aquilado! ¡Ay! ¡Aquilado! ¡Con aquilado! ¡No, no, no! ¡Arco, arco! En este momento. ¡Ay! ¡Pone allá! ¡Pone allá! ¿Qué hay? ¿Esta es fiesta? ¡No! Aquí es la rodada, ok. Ah, ya, ya. ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡La gente lo recibe! a Evo Morales, el líder de la historia boliviana. ¡Continuamos! ¡Evo, Evo, 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 Evo! ¡Que se escuche, hermanos! ¡Es el cariño por la más hermana presidente Evo Morales! ¡Panera Evo! ¡Cayaya Álvaro! ¡Cayaya Uyuni! ¡Cayaya Bolivia! Y ahí está aquí con nosotros nuestro hermano Evo Morales Salma. Aquí le vamos a brindar un fuerte aplauso. Es el cariño de Uyuni que ha estado esperando, por supuesto que han llegado desde diferentes regiones para recibirlo. ¡Hoy aquí en Uyuni! ¡Cayaya Álvaro! ¡Cayaya la patria grande! ¡Cayaya el estado plurinacional de Bolivia! ¡Hoy los tenemos aquí nuevamente, hermanos nuestros, hermanos que ha llenado toda la plaza! ¡Cayaya Uyuni ha reventado para recibir al gran líder de la revolución democrática y cultural! ¡Evo Morales estén! ¡Cayaya Uyuni en este momento! ¡Que vive el estado plurinacional de Bolivia! ¡Hoy los tenemos acá con nosotros! ¡Mir felicidad para toda la gente que hoy está con nosotros! ¡Cayaya Uyuni en este momento! 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 Agradecer a la hija predilista de Bolivia, agradecer a la Universidad Nacional del Siglo XX, agradecer al municipio de Tomabe, agradecer al municipio de Uyuni, del mismo modo por hoy hacer posible esta grandiosa bienvenida. ¡Allá hay Bolivia! ¡Allá hay el primer hermano presidente Evo! Porque es nuestro hermano presidente eterno de los bolivianos. ¡Allá hay el hermano Álvaro! Hermanos, hermanas, con el permiso de todas nuestras organizaciones sociales, vamos a dar inicio al acto preparado en ocasión de recibimiento a nuestro hermano Evo Morales Saima. En primer lugar, vamos a entonar las sagradas notas del himno del Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a pedirle a la ganda, por favor. ¡Allá hay el hermano!